Hola familia, quedarse en la casita por esa gris fuerza que hay en la calle. Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Así que sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Paula Andrea Salazar Bermúdez nació el 6 de septiembre de 2015 en Venezuela. Su madre Andreina Bermúdez Millán era oriunda de Maturín, estado Monagas, y su padre Leonardo Salazar era de Tucupita, estado del Tamacuro. Un año después del nacimiento de Paula, en septiembre del año 2016, la pareja decidió emigrar con la bebé hacia Ecuador para buscar una mejor calidad de vida. Poco más de un mes de residir en Quito y producto de la mala situación en la que estaban, Andreina decidió separarse de Leonardo e irse a Cuenca junto a Paula. El plan era vivir con la madre de su mejor amiga, quien la recibió en su casa mientras ella buscaba un lugar para poder vivir con su pequeña hija. Algo que me parece muy importante mencionar es que Leonardo, el padre de Paula, padece de una discapacidad en su brazo izquierdo. Esto fue producto de un accidente en moto que tuvo cuando era joven. Por esa razón, él no tiene movilidad en ese brazo y evidentemente también se le hizo difícil conseguir un buen trabajo en la capital ecuatoriana. Después de haber seguido a Cuenca, Andreina mantuvo poca comunicación con Leonardo, pero en un momento le comentó que había conseguido un trabajo en una finca de tabacundo. Paralelo a esto, Leonardo decidió regresar a su pueblo natal Tucupita, en Venezuela, y después de un tiempo él decidió emigrar nuevamente a Trinidad y Tobago. Pocos meses después de la separación, Andreina también inició una relación sentimental con Washington Andrés Aymara, un hombre ecuatoriano, dueño de la finca donde ella estaba trabajando. Este provenía de una familia con buena estabilidad económica. Cuando Paula tenía cerca de año y medio, Andreina se la llevó a vivir con Andrés. Ya para el 7 de abril del año 2019, Andreina dio a luz a un niño, hijo de Andrés. Con la llegada del pequeño, la familia se volvió más feliz y unida. Sin embargo, todo cambió cuando el 27 de marzo del año 2020 ocurrió algo que cambió la vida de todos. La familia estaba disfrutando en la finca. Andrés se fue en su auto con Paula con dirección hacia una florícola. Mientras iban en camino, Paula comenzó a sentirse mareada y con náuseas, por lo que Andrés decidió estacionarse en un baño público para que ella pudiera vomitar. Una vez que entraron al baño, ella comenzó a vomitar en el inodoro. Por un momento, Andrés decidió dejarla sola para ir al carro y buscar una muda de ropa porque se había ensuciado. Pero cuando él regresó, encontró a Paula con la cabeza sumergida en el inodoro. De inmediato, acudió a socorrerla y a darle primeros auxilios para posteriormente llevarla en su auto hasta el hospital de Tabacundo. Sin embargo, la pequeña Paula, de tan solo 4 años de edad, ingresó al hospital sin signos vitales. Una vez que los médicos de guardia evaluaron el estado del que había llegado la pequeña, se dieron cuenta de que la historia que había contado Andrés tenía algunos fallos, pues determinaron a simple vista que la niña tenía además moretones en su cuerpo y rostro, que no eran consecuentes con lo que Andrés había contado de lo que supuestamente había sucedido. Debido a la situación y al protocolo que generalmente se practica en los hospitales, los médicos decidieron llamar a las autoridades y Andrés fue detenido por la muerte de Paula. Algo muy importante que también hay que mencionar es que en Ecuador, cuando un menor de edad es llevado al hospital por una persona que no es su padre biológico o representante legal y el niño en estas circunstancias muere, esa persona debe ser detenida para averiguaciones. Aunque este no haya sido una muerte violenta, debe llevarse a cabo este protocolo simplemente por seguridad. Aunque Andrés dijo que la niña se había ahogado al anilodoro, la autopsia del cuerpo reflejaba algo muy siniestro. En primer lugar, los análisis arrojaron que la pequeña tenía cerca de 24 horas de haber fallecido, lo cual no era consecuente con la historia de Andrés, porque él dijo que le había prestado primeros auxilios y le había hecho RCP, y esto había ocurrido recién unos 20 minutos antes de él llevarla al hospital. Por otro lado, la autopsia también determinó que la niña tenía varias costillas rotas, politraumatismos, fracturas en su columna y una sexis, la cual se determinó como la causa de su muerte. Evidentemente, la muerte de Paula no pudo haber sido un simple accidente, sobre todo por la cantidad de heridas recientes y de vieja data que presentaba su pequeño cuerpo. Leonardo Salazar, el padre de la pequeña, supo de la muerte de Paula el 30 de marzo, tres días después de los hechos, y todo esto lo supo a través de su madre, que estaba en Venezuela. Ella lo llamó para darle la trágica noticia y que a su vez la señora se había enterado a través de un allegado de Andreina. Cabe destacar que después de que Leonardo se fuera de Ecuador y que Andreina iniciara una nueva relación, ella decidió cortar por completo todo tipo de comunicación con el padre de su hija, por lo que Leonardo no sabía nada de su pequeña y solo la veía en fotos que le enviaban algunos amigos en común, ya que ella también se encargó de bloquearlo en todas las redes sociales y no le permitió hablar de nuevo con Paula. Ella también cortó toda comunicación con casi toda la familia de Leonardo y de hecho las amistades en común de ambos también hicieron lo mismo. Según el testimonio de Leonardo, sus amistades creían que él no quería a Paula por todo lo que Andreina les estaba contando. Ella decía que a él no le interesaba la vida de su hija y que no se preocupaba por ella. Leonardo se pudo enterar de la muerte de su hija, sin embargo la familia de Andreina le dijo que la niña había muerto por problemas respiratorios y todo esto asociado al COVID-19. En Ecuador recientemente se había iniciado la cuarentena por la pandemia y para ese entonces no habían llegado muchos casos al país y además las muertes por el virus estaban prácticamente contadas. A Leonardo esta supuesta muerte por COVID sin duda alguna le generó mucha suspicacia, por lo que él empezó a investigar en redes sociales y portales de noticias y en algunas páginas web ecuatorianas sobre las estadísticas de muertes por COVID-19 y notó que en el país no había ninguna muerte de un niño bajo esas circunstancias. Sus allegados también lo ayudaron con la investigación y uno de ellos le envió un artículo de periódico digital en donde había reseñado el arresto de Andrés Aymara por la muerte de Paula. Luego de insistir muchísimo y de llamar incansablemente por 10 días desde Trinidad y Tobago, Andreina le devolvió la llamada a Leonardo y le dijo de una manera bastante fría que, Paula había muerto por COVID y que además no podía darle más detalles porque sus abogados no se lo permitían. Para este momento Leonardo junto a una amiga ya había creado también una página de Facebook y también un perfil de Instagram llamado Justicia para Paula, que probablemente muchos de ustedes pudieron haberlo quizás visto en las redes sociales porque realmente se hizo eco rápidamente lo que había sucedido. Estas páginas fueron creadas el 7 de abril, las cuales se hicieron relevantes en todas las redes sociales, en donde él pedía que se investigara la muerte de su hija. El mismo día que Andreina llamó a Leonardo, ella también había ido a la morgue a buscar el cuerpo de su hija para enterrarla. Pese a que el fiscal encargado del caso solicitó una nueva autopsia, el funeral de la pequeña fue el 10 de abril del año 2020 y Andreina simplemente no permitió que se le hiciera una segunda autopsia a su pequeña. A través de los perfiles que habían creado, Leonardo y sus amigos iniciaron entonces una campaña en redes sociales para que se hiciera justicia y afortunadamente tuvieron mucho apoyo y también difusión. Gracias a esto, amigos cercanos a Andreina y personas del entorno de la pareja, se comunicaron con Leonardo para darle testimonios sobre la triste vida que estaba llevando Paula antes de morir. Estos amigos y conocidos empezaron a enviarle pruebas. Estas se basaban en algunas capturas de conversaciones, fotos, audios, vídeos y mucha información más. Según los testigos, desde que Paula comenzó a vivir con Andrés, sufrió muchos maltratos y violencia infantil, tanto de parte de él como de su propia madre, quien además de participar en estos maltratos también lo permitía. Se pudo conocer que Paula había sido feliz y alegre cuando estaba sola, pero cuando ella estaba en compañía de su padrastro se convertía en una niña reprimida, tímida y con mucho miedo. Se supo también que en algún momento la pequeña llegó a decir que su madre y su padrastro la golpeaban porque ella se portaba mal. Incluso habló puntualmente de una vez que Andrés la golpeó en su cabeza contra la pared. Paula se refería a su padrastro como el monstruo y sin duda alguna le tenía mucho miedo. La pequeña constantemente tenía pesadillas y con tan corta edad padecía de insomnio. La pareja tenía una especie de rutina en la que la pequeña niña de tan solo dos años en aquel momento tenía que dormir sola. Ella muchas veces se la pasaba llorando y nadie la atendía. Además la obligaban a atender su cama que era bastante grande, era una cama queen y ella tenía que arreglarla completamente sola. Su madre Andreina por otra parte también le enseñó a cocinar desde los dos años, o sea se podrán imaginar, ya que tenía que prepararse su propia comida, hacerse su desayuno, su cena, porque su madre simplemente quería dormir más tiempo o acostarse más temprano y no quería hacerse cargo de la niña. Incluso también se llegó a decir que en muchas ocasiones la niña tenía que abrir el horno estando muy caliente, cosas que son muy peligrosas para un niño de esa edad. Constantemente Paula se quejaba en la escuelita donde ella asistía. Ella decía que tenía dolores en sus piernas, en su espalda y decía que no podía caminar. Debido a estas quejas constantes y que además notaban ciertos golpes en algunas partes de su cuerpo, las maestras decidieron llevarla a un centro de salud para que la evaluaran y allí pudieron determinar que la pequeña si estaba siendo maltratada. Las maestras llamaron a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes llamada Diana Penn para que éste fuese llevado a cabo una investigación en su entorno familiar por maltrato infantil. La Diana Penn inició un proceso de investigación y mientras todo esto se llevaba a cabo decidieron que la pequeña debía estar segura en otro lugar, por lo que el 16 de octubre de 2019 fue entregada a su tío Emilio Bermúdez, hermano de Andreina. La primera audiencia del caso dirigido por Dina Penn estaba pautada para el 4 de diciembre de 2019. Sin embargo, las maestras nunca se presentaron, no asistieron a esta audiencia. Por esta razón se decidió convocar una segunda audiencia para el 27 de febrero de 2020, a la cual las maestras nuevamente no asistieron. Lamentablemente y debido a que estas acusaciones fueron desestimadas, Paula fue devuelta a su madre y exactamente un mes después, el 27 de marzo, es cuando ella falleció. Por otra parte, no se sabe la razón exacta por la cual las maestras nunca asistieron a estas audiencias. Se presume que probablemente Andreina sobornó a las maestras o simplemente las convenció de que la niña tenía problemas, pero que los padres no eran los responsables de lo que estaba presentando la pequeña. Después de la muerte de la pequeña, Andrés Aymara fue puesto en prisión preventiva mientras se llevaba a cabo todas las investigaciones, pero a su vez él presentó un recurso para apelar esa decisión. Por esa razón, el 12 de junio de 2020 se realizó una audiencia para que un juez determinara si éste debía seguir en prisión preventiva o si éste debía seguir su proceso judicial en casa. Sin embargo, durante la audiencia realizada a través de Zoom, Andrés declaró que desistía de continuar con aquella solicitud de apelación. Para ese entonces, Leonardo aún seguía con la campaña en redes sociales y esta vez estaba pidiendo ayuda económica para poder trasladarse hasta Ecuador desde Trinidad y Tobago para poder interponer la denuncia en contra de su expareja Andreina y madre de Paula, antes de que se pudiera vencer el plazo y no poder hacer después nada. En ese momento, Andreina no estaba siendo acusada de ningún delito y estaba libre. Afortunadamente, en ese momento, Leonardo recibió mucha ayuda económica y también asesoría legal gratuita de parte de dos abogados ecuatorianos llamado Ojalto Trujillo y Alejandro Heredia, quienes desinteresadamente ofrecieron apoyarlo y ayudarlo hasta el final de todo el proceso. Leonardo tuvo que cruzar la frontera marítima entre Trinidad y Venezuela. Este tuvo que arriesgar su vida en una balsa y luego cruzó el país desde Maturín hasta San Cristóbal. Este tuvo que pedir distintos aventones porque debido a la pandemia los vuelos estaban suspendidos, así que él no pudo hacer un viaje normal, entre comillas, para poder llegar al Ecuador. Para ese momento y debido a toda la situación de la pandemia, todas las fronteras marítimas y terrestres de Venezuela estaban cerradas desde el 15 de marzo de 2020. En los meses siguientes solo se han renaudado pocos vuelos y únicamente para cuatro o cinco países. Una vez que Leonardo llegó al estado Táchira, él tuvo que cruzar la frontera con Colombia por las populares trochas que en sí son un tanto peligrosas. Él después viajó en bus hasta la ciudad de Ipiales y una vez allí cruzó igualmente por una trocha debajo del puente Rumichaca y posteriormente tomó un taxi hasta Quito. Luego de eso fue recibido por sus abogados el 30 de junio. Inmediatamente desde su llegada él introdujo la denuncia en contra de Andreina para que fuese vinculada al caso de homicidio de Paula y el 6 de julio de 2020 Andreina fue acusada y presentada ante el tribunal, quien determinó que no tendría prisión preventiva, pero sí prohibición de salida del país y régimen de presentación dos veces a la semana. Tanto Andrés como Andreina fueron acusados de delitos de homicidio, el cual en el Código Penal ecuatoriano tiene una pena máxima de unos 13 años de prisión. En noviembre del año 2020 se pudo realizar la primera audiencia en la que el juez a cargo confirmó que se haría un juicio oral a los acusados, aunque en ese momento no se dio fecha para un inicio. Durante esa audiencia también los abogados de Leonardo estaban preocupados por una posible fuga de Andreina, quien anteriormente había intentado quitarse la vida con pastillas. También decidieron introducir una solicitud para que se le pusiera un grillete electrónico. Para ese momento el juez decidió aceptar la solicitud, pero también redujo los días de régimen de presentación a uno semanal en vez de dos. Sin embargo, pocos días después Andreina también solicitó que se le evaluara la medida del grillete electrónico porque no quería usarlo, por lo que el 16 de noviembre tuvieron que hacer otra audiencia para que se revisaran dichas medidas. Sin duda todo esto estaba retrasando el juicio, aunque afortunadamente en diciembre el juez dio fecha para poder iniciarlo. El juicio como tal no tuvo mucha cobertura mediática, sin embargo mucha de la información sí se dio a conocer a través de las redes sociales, pero el hecho de que no se conociera mucha información era debido a la pandemia y también porque se trataba de una menor de edad, así que los abogados habían hablado con el padre de la niña para poder proteger mucha información antes de que este juicio se iniciara. El juicio como tal se inició el 14 de enero del año 2021 y estuvo presidido por tres jueces. Para el momento Andreina aún tenía medidas sustitutivas a la prisión preventiva, mientras que Andrés estaba recluido en el centro de privación de libertad regional de Contopaxi. El juicio como tal fue a puerta cerrada y no se permitieron medios de comunicación ni público, además algunos de los que participaron estaban conectados vía Zoom. Durante el juicio la forense que realizó la autopsia de la pequeña brindó una declaración más detallada de lo que se encontró en el cuerpo de la niña. Según esta forense, Paula tenía casi todos los discos de su columna desprendidos, algunas costillas rotas y otras con callos ya formados. Esto significa que había tenido otras costillas fracturadas que se habían curado solas con el tiempo e hicieron callos. Además tenía estigmas unguiales, que es cuando le clavan las uñas en la piel, tenía hematomas, laceraciones en todo su cuerpo y cara. Además tenía pulmones con derrames, cicatrices en su cabeza que parecían ser hechos con objetos contundentes y laceración en el intestino grueso. Según la evaluación, esta laceración del intestino fue lo que produjo una infección y progresivamente una sexis, que fue finalmente la causa de la muerte de Paula. Todas las lesiones que tenía la niña en eran recientes y de vieja data. La forense también pudo encontrar signos de violencia que parecían provocados dentro de 72, 48 y 24 horas antes de su muerte. También se confirmó con el informe de la autopsia que la niña tenía cerca de 24 horas de muerta cuando Andrés la llevó al hospital. Esta cantidad aberrante de heridas internas y externas reflejaban el nivel de sadismo con el que fue maltratada Paula y también el nivel de negligencia por parte de sus cuidadores, ya que en ningún momento la llevaron a un centro de salud para que fuera atendida. Además de todo esto, la niña estaba muy mal nutrida, tenía un peso bajo y además no había crecido lo suficiente como para su edad. Tenía déficit de minerales y nutrientes. Por otra parte, para justificar las lesiones de Paula, Andreina solía decirle a sus amistades y familia que la niña tenía problemas psicológicos y que ella se autoflagelaba y se golpeaba a sí misma para llamar la atención y que todo empeoró cuando su hermanito nació porque sintió que él estaba quitando atención. Según Andreina, la niña no dormía y los intentaba manipular llorando para poder irse a dormir con ellos en su cuarto, cosa que a Andrés no le gustaba para nada. Las amigas de Andreina también dijeron que ella les había confesado que Andrés no quería a Paula y que por su culpa constantemente tenía problemas con su nueva pareja porque decían que la niña tenía un mal comportamiento. En el juicio también se pudo conocer que en octubre de 2019, cuando Paula debía estar en custodia de su tío Emiliano, ella realmente seguía estando todo el día en casa de Andreina y Andrés y solo dormía algunas noches en casa de su tío. Es decir, jamás cumplieron las medidas de Dina Pen y además se comprobó que esta institución nunca le dio seguimiento al caso de Paula. A su vez, se pudo determinar que ya para el año 2017, pocos meses después de que Leonardo se fuera de Ecuador, la niña estaba siendo maltratada y todo esto había iniciado muy probablemente cuando Andreina empezó su relación con su nueva pareja. A este proceso judicial asistieron más de 40 testigos por parte de la fiscalía que afortunadamente pudieron confirmar el maltrato que sufrió Paula durante al menos tres años de su corta vida. En la última sesión del juicio, antes de que el juez dictara su veredicto, Andreina declaró y aceptó ser la única responsable de los maltratos, diciendo que ella misma le pegaba a Paula con correa y a veces también la empujaba. En su declaración básicamente intentó quitarle la culpa a Andrés de todo y dijo que él era inocente, que no tenía nada que ver y que nunca había maltratado a Paula. A su vez, dijo que ella castigaba a su hija porque le traía problemas con su marido y que tenía miedo que a raíz de estos problemas pudieran quedarse en la calle. Es decir, ella tenía miedo de perder la estabilidad económica o la vida que le ofrecía Andrés antes que cuidara a su hija. Le preocupaba más eso que el bienestar de su pequeña. Sabiendo toda la situación que había pasado con Paula, las autoridades también se preocuparon por el otro hijo de Andreina que tenía con Andrés. Sin embargo, este niño se pudo demostrar que no sufrió ningún tipo de maltrato, a diferencia de Paula. Por otra parte, Andrés decidió acogerse a su derecho al silencio y no declaró absolutamente nada sobre el hecho desde que fue arrestado. Ya para el 3 de febrero de 2021, se dio por finalizado el juicio por el infanticidio de Paula y la pareja recibió un veredicto. Ambos fueron hallados culpables por el homicidio de Paula. La pena máxima por este delito estaba estipulado en el Código Penal ecuatoriano, que es de unos 13 años. Inicialmente los abogados de Leonardo y la Fiscalía estaban pidiendo esa pena máxima, pero el juez a cargo decidió tomar en cuenta un agravante y es que Paula tan solo tenía cuatro años y ella ni siquiera podía defenderse de sus agresores. Por esta razón, el juez sentenció a Andreina Bermúdez y a Andreisa Aymara a 17 años y cuatro meses de prisión. Sin embargo, creo que tanto ustedes como yo vamos a coincidir en que ese tiempo ni siquiera es suficiente para el daño tan inmenso que hicieron estas personas. En la justicia ecuatoriana, cuando se dicta una sentencia, los condenados tienen tres días para apelar su pena, por lo que era de esperarse que la pareja introdujera una apelación inmediatamente. Pese a que Andreina fue sentenciada a 17 años y cuatro meses de prisión, aún hoy en día, para el momento que estoy grabando este video, ella sigue en libertad con régimen de presentación. Esto se debe a que como ella inició un proceso de apelación, es necesario que un tribunal superior confirme su sentencia para así poder ser encarcelada, ya que se sigue cumpliendo las medidas iniciales. En el caso de Andrés, es diferente porque él fue arrestado en el mismo momento en que él se presentó en el hospital con la niña muerta. Sin duda alguna, el hecho de que Andreina siga libre causa mucha indignación, rabia, molestia y Leonardo se ha mostrado preocupado y ha pensado que quizás Andreina pueda aprovecharse de esta situación para poder escaparse y fugarse de la justicia. La audiencia de apelación en un tribunal de segunda instancia se lleva a cabo el 17 de mayo de 2021, así que probablemente cuando ya esté editando este video quizás ya ha pasado el 17 de mayo o no, no sé qué tan rápido pueda salir este video, pero si hay una nueva actualización con respecto a la apelación, yo se los haré saber en este video mismo o se lo agregaré quizás en algún comentario fijado. Oswaldo Trujillo, el abogado de Leonardo, explicó también que es probable que los condenados lleven su apelación hasta las últimas instancias judiciales y que este proceso podría durar entre 8 y unos 10 meses. Por esta razón es muy importante seguir dándole seguimiento y difusión a este caso por el proceso de apelación que sigue todavía vigente y hacer presión para que sus condenas no sean rebajadas. Podemos apoyar sin duda alguna este caso y esto es siguiendo en las redes sociales al padre de Paula. Lo podemos encontrar en Twitter y en Instagram como Justicia para Paula. En Facebook también lo podemos encontrar de la misma manera, así que los invito a seguirles en todas estas redes sociales que los voy a estar dejando en la cajita de información para que podamos seguir apoyando a este padre que sin duda alguna ha perdido lo más apreciado para un ser que es un hijo. Y bueno amigos, para despedirme voy a estar dejando en pantalla mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón y que no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo ustedes sean los primeros en enterarse. También les voy a pedir de todo corazón que compartan cada uno de mis vídeos para que pueda llegar a más personas, para que más personas puedan estar conscientes de las cosas que suceden en el mundo que son muy importantes. Sé que son cosas muy fuertes que no todos estamos como actos para poder escucharlas, pero sin duda alguna hay que seguir difundiéndolas. Hay que hacer justicia a las personas indefensas y a todo este tipo de situaciones que ocurren en el mundo. Y bueno amigos, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Bye bye!